Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Varan descubre donde se aloja Hassan y va a atacarlo. Sin embargo, cuando entra, ve que no está allí e informa a Frat y le dice que Hassan no está allí. Mientras Frat habla por teléfono y le pregunta a Varan si alguien podría haber informado a Hassan Karabey, Gul lo escucha. Mientras Dylan y Gul hablan, Dylan le dice que al menos protegemos a Varan. Más tarde, cuando Dylan intenta escapar de Varan del estudio, Varan dice, y mientras ella se va, Varan la agarra del brazo, la bloquea y le dice que espere. Donde atrapó a Varan a Zade, le pregunta dónde está Hassan Karabey. Mientras habla con Dylan Varan, ella dice, ojalá Baba Kudret estuviera aquí, no puedo soportarlo. Vayamos contigo y lo saquemos de allí. Mientras la señora Zade dice que hablaré con Hassan por teléfono y te apoyaré, ve a la casa de verano ahora. Dylan va a la casa de verano con Varan y miran en brazos. Mientras están con el señor Kudret, Varan de repente nota un movimiento afuera. Dylan pregunta qué está pasando, Varan. Varan hace un gesto para que se calle y mira por la ventana para ver quién viene. Luego ve a Hassan y dice, Hassan está aquí y sostiene su arma. Mientras Miran llora, Dylan llama a Varan y le pide que se detenga y no se vaya. Mientras Varan sale al jardín, el señor Kudret lo persigue y apunta con sus armas a Hassan. Varan le dice a Hassan que ha llegado tu fin, Hassan. Hassan saca su arma y toma como rehén a a Zadean. Se puede escuchar la voz de Zadean que dice, hijo, lo que llamas niño es un jardín. Lo que crecerá depende de la habilidad de tu madre. Mientras tanto, Frat y Gul asisten a la fiesta de compromiso de Yasmin. Hassan dispara su arma mientras intenta escapar, y Dylan cubre a Miran y trata de protegerlo. Como resultado del disparo de Hassan, se escuchan los gritos de Dylan. Varan los mira con miedo, pensando que les ha pasado algo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.